Estamos a un 99.5% del total de instituciones educativas allá en la región La Libertad. Tenemos ahorita un promedio de 18 instituciones educativas que se están iniciando sus clases entre hoy hasta el próximo lunes 18. 18 instituciones educativas públicas en La Libertad no fueron incluidas en el inicio del año escolar, previsto para el 11 de marzo. En el caso de las 18 instituciones educativas tenemos 10 instituciones que han sido por temas de mantenimiento, por temas de recién que se ha entregado la obra, grupo de escuelas que se está completando todo el proceso presupuestal para la contratación de los docentes. En estos aspectos entonces tenemos prácticamente 8 escuelas que deberían estar empezando ya este lunes 18 con lo cual cerraríamos al 100%. El gerente regional de educación aseguró que estas observaciones estarían resueltas este viernes, con lo que las clases se regularizarían el próximo lunes. Aseguró que los aprendizajes de esta semana serán recuperadas. No, se reprograma. Todo es medida reprogramada y todo ha sido debidamente coordinado con ello. No es que se empiece el 18, el 13 o el 14 y se pierden esos días. La viene a la reprogramación. Rafael Moyarrondo también se pronunció por el Estado de las Infraestructuras Educativas. Precisó que 600 planteles están en constante fiscalización. Tenemos siempre en observación 600 instituciones, 600 locales escolares que para nosotros registra un 40%. Nosotros no vamos a catalogar de buena infraestructura solamente porque falta un espacio, sino también hemos visto. Y por ejemplo, algo significativo que tuvo la apertura ayer del año escolar por nuestro gobernador en Julcán es que es la provincia con el mayor déficit de buena infraestructura en toda la región de la libertad. El funcionario en tanto informó que en la región se habrían incrementado el número de alumnos extranjeros.